me asusta que me asusta la muerte me asusta me asusta la muerte es un tema muy delicado para mí hay veces que pienso mucho en él en plan le doy vueltas de no sé de qué será dolerá cómo acabará me gustaría ser creyente porque simplifica bastante simplifica el el hecho de que todos lo tengamos que pasar es algo malo que a todos nos va a pasar y eso me vuelve loco a veces y el sufrimiento la enfermedad pues es algo que también me preocupa a veces es algo que me pone triste pero sobre todo el pensamiento de la muerte de qué pasará cómo acabará yo alguna vez pienso todos estos alumnos a los que estoy dando clase mis 35 alumnos ahora en este momento yo pasaré y ellos pasarán o sea estamos aquí en este momento pero dentro de 80 años 90 100 no estamos no estamos nadie o sea que qué significado tiene lo que estamos viviendo ahora sabiendo que esto ya no estas personas que estamos aquí ya no existiremos y si sino la la en el cristianismo hay como un ejercicio espiritual que llamamos que es situarte en el momento de tu muerte y mirar hacia atrás y es como es un ejercicio que puede hacer todo el mundo realmente sin ser creyente porque te permite pensar en el sentido y el significado que puede llegar a tener tu vida eso yo lo hago mucho por eso te digo que es algo que me asusta porque al hacerlo pues me asusto pero sí que pienso mucho si es algo que realmente me paro a pensar en plan mi vida tendrá sentido lo que estoy haciendo vale la pena y muchas decisiones que las tomo las tomo en base a eso realmente sea en plan de hay veces que digo esto me conviene pues ahora mismo no me conviene mucho pero luego qué pensar sabes yo que sé cosas que igual no son beneficiosas para mí pero son beneficiosas para otras personas y que quizás ahora mismo no me no me valen la pena no me interesan personalmente pero que sí que van a ayudar a otros y que dentro de cuando esté en ese momento pues diré gracias que he hecho esto sabes me parece no sé hay que también hay que pensarlo la gente tiene que pensar en eso yo creo que sí si eso no te da angustia hasta el punto de bloquearte no claro te da te da te da te da una perspectiva una perspectiva distinta sobre la realidad no me emociona hasta las lágrimas cada vez que acaba un vídeo de pibepay a veces me pasa no no me no suelo emocionarme hasta las lágrimas pero me pasa cuando pienso en el pasado o sea en épocas de mi vida que he tenido grandes dificultades las he superado o cuando doy gracias por las ciertas cosas que tengo ciertas situaciones por ejemplo por estar con mi pareja hay veces que digo hostia que guay toda esta situación a la que he llegado no sé qué como que visualizo todo ese trayecto y me emociono el otro día por ejemplo ahora estamos en esta oficina no pero me mudé hace nada un mes menos de un mes vale y la otra oficina es una oficina donde he hecho mil cosas he llegado a millones de suscriptores he hecho un montón de proyectos que yo en mi vida pensaba que iba a hacer nitrógeno líquido cosas que yo digo esto esto no sé un montón de el ordenador de auronplay de futbolistas y no sé cosas muy que nunca imaginé que haría que igual tampoco son para tanto para según quién pero para mí tuvieron un significado incluso fundé mi empresa mastermind en esa misma oficina y el otro día mi padre pues la terminaron de vaciar de limpiar pintar y todo y me mandaron una foto de la oficina vacía o sea no había nada y no sé me echa llorar un montón porque era como no sé todo ese sentimiento concentrado en esa sala vacía ¿no? como es el cierre de una etapa muy bestia es un cierre es como un libro que hace muy bestia ¿sabes? y empieza otro nuevo y no sé me emociona un montón qué guay qué guay no comprendo que las personas no comprendo cuando las personas toman no piensan lo suficiente o sea no entiendo que hay gente que no sé hay muchas situaciones o sea es muy amplio lo que te estoy diciendo pues hay muchas situaciones en las que creo que digo pero esta persona está pensando lo que está haciendo realmente está pensando la decisión que está tomando se está dando cuenta de lo que está haciendo y hay muchas veces eso que no comprendo que la gente sea tan irracional es algo que a mí se me escapa que creo que la gente debería pensar más antes de actuar un ejemplo tonto ¿vale? el hate que hay en redes sociales no hacia mí sino en general hay veces que leo tweets y digo a mí igual ni me afectan en ese caso pero digo esta persona ha pensado antes de decir esto esta persona se está dando cuenta del daño que está haciendo se está dando cuenta de no sé o veces que veo que personas toman decisiones que también digo igual deberías pararte a pensar ¿no? estás haciendo daño a otras personas y no... eso es algo que no me encaja no entiendo ¿de mis padres aprendí? todo bueno todo no pero lo más importante de mis padres aprendí los valores todos los valores que tengo mi padre siempre fue emprendedor por ejemplo y es una cosa que siempre quise ser emprendedor por culpa de mi padre pero también siempre me incitaron a estudiar a aprender cosas a no estarme quieto me apuntaban a mil deportes y mil actividades extraescolares que yo no quería hacer de hecho ya dije el otro día cuando estuve con Sergio Roberto del Barça le dije tío a mí mis padres me obligaban a ir a fútbol yo no quería ir y lo odiaba pero bueno mira aquí estoy con un futbolista ¿no? y era algo que bueno mis padres siempre me empujaron a hacer muchas cosas y a fomentar mi curiosidad y me enseñaron muchísimas cosas mi padre también es una persona que le gusta mucho la informática también le gusta mucho todo lo que es tecnología ingeniería etcétera y aprendí muchísimo de él a lo largo de los años incluso de coger libros que tenía él ahí y leerlos y bueno pero sobre todo lo más importante son los valores que me enseñaron a respetar a la gente y a no hacer trampas y ser una persona honrada esos son valores muy importantes que veo que hay gente que no tiene y digo ¿por qué no los tienen? y digo bueno es algo que me inculcaron mis padres ¿no? a veces no sé pienso eso no sé si tiene sentido ¿Las redes sociales serían mejor? ¿sí? Yo creo que las redes sociales son neutrales realmente o sea cualquier restricción que tú pongas a las redes sociales por ejemplo recuerdo que alguien dijo que creo que fue Jordi Wilde que dijo que a él le gustaría que no existiera en los comentarios en las redes sociales o algo así que la gente no pudiera comentar yo creo que el problema de las redes sociales es la gente es la educación de la gente ¿no? por ejemplo hay mucho hate hay mucha gente que intenta tirar abajo a otra gente pues eso es una falta de respeto eso es que no les han enseñado respeto ¿no? a estas personas no les han enseñado a ser amables con los demás no les han enseñado no sé o no les han enseñado o no les apetece simplemente o están pasando un mal momento y quieren hacer daño a los demás pero creo que el problema de las redes sociales es el comportamiento de la gente no la red social en sí la red social es una herramienta como toda tecnología que es neutral no tiene ningún problema una piedra o un martillo un martillo puede construir o destruir y creo que las redes sociales no tienen ningún problema quizás el único problema es el que comentamos antes de la inteligencia artificial pero una vez más es una tecnología que las empresas están utilizando con el fin de aumentar el tiempo de visualización sin tener en cuenta más parámetros ¿no? y que genera una especie de perversión pero porque es el mismo modo en que nosotros nos comportamos o sea tú por ejemplo hablando de YouTube tú ves un vídeo de una pelea y luego te sugiere otra pelea y tú acabas viendo vídeos de peleas no le puedes echar la culpa al algoritmo de que te estén mostrando vídeos de peleas amplifica lo que tú ya estás claro es como un gran amplificador de nuestras miserias o de nuestras bondades y cualquier cosa que y claro eso es neutral realmente si lo piensas no es malo no es perverso el algoritmo no tiene motivación ¿no? para más que que estés mucho tiempo en la red entonces por ejemplo si nosotros empezamos a poner trabas en plan no puedes comentar no puedes decir tal cosa te baneo si no sé qué te cambio el algoritmo para que llevarte por aquí pues estás manipulando a la gente ¿no? también de alguna manera estás manipulando y poniendo restricciones pues eso es algo que yo creo que nunca ha sido la solución en nada ¿no? poner restricciones ni con el alcohol y en la prohibición que ha habido por ejemplo en Estados Unidos ni con mucha gente sostiene que con las drogas tampoco es una solución y en general todo lo que se prohíbe pues tiende a volverse no sé todavía más deseado todavía más deseado quizás la motivación para que existan estos algoritmos es la retención del usuario ¿no? porque tenemos un modelo el modelo generalizado es todo es gratis y se subvenciona con publicidad entonces necesito mucho tiempo aquí metido ¿no? igual si internet evolucionara a dejar de ser un todo gratis a que vayamos pagando aquello que consumimos Netflix lo ha conseguido si Netflix lo ha conseguido con la Spotify ha conseguido mucho con eso ¿no? sí, 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 sí y hemos cambiado conductas de pirateo de hacer pelis, de piratear la música no sé, YouTube sacó su YouTube Premium sin anuncios y tal pero eso permitiría relajar la agresividad de los algoritmos para retenerte tanto tiempo eso sí, es verdad es un modelo mejor, efectivamente pero claro, siempre va a estar ahí el tema de o sea de engancharte, de que sí, o sea, al final la gente puede de que pagues tu suscripción a YouTube, por ejemplo sí, o bueno, realmente me refería más a que la red social seguirá teniendo problemas porque siempre habrá gente que quiera compartir mensajes de odio sí, sí, sí o quiera y las únicas medidas que se están tomando respecto a esto es reprimir y esconder, ocultar y bañar y ¿no te parece? yo creo que venía por aquí pero lo hablamos si identificáramos a todos los usuarios de la red que no existiera anonimato o sea, que para tú estar en Twitter tuvieras que presentar tu DNI hay redes sociales que hacen esto por ejemplo en OnlyFans que esto lo sé porque el otro día Linus Tech Tips se hizo un OnlyFans y me metí lo he visto, sí lo hizo Blas de coña sí, de coña yo me metí para suscribirme para de coña bueno, para el que había subido ¿no? y me pedía una foto y no sé qué sí o sea, que el anonimato es capaz de sacar lo peor de ti y es muy fácil es que yo la gente que más me molesta es gente que tiene que no tiene nombre en Twitter sí, sí, sí que esconde su identidad sí, sí o que es falsa la identidad o lo que sea sí, sí es cierto y bueno a ver internet realmente o sea, las redes sociales yo al principio lo pasaba mal ¿vale? porque yo vengo del mundo de la programación donde es toda gente que no sé viene de un entorno más friki quizás más de universitario más yo qué sé otro estilo ¿no? otro rollo se llevan y sí que hay trolls y hay gente que se enfada y se pelean por tonterías como cuál es el mejor sistema operativo pero digamos que es un entorno muy muy limpio muy lógico la gente debate con lógica y no hay digamos que en ese entorno tú no ves esta gente que te dice burradas en internet y claro cuando yo me metí a YouTube me encontré unas cosas que decía ¿por qué este tío dice esto? y yo intentaba razonar con él y luego me di cuenta de que no es posible tiempo perdido creo que nos ha pasado a todos respondiendo comentarios pacientemente argumento uno no sé qué tal y cual argumentame tú porque y era como es tonto y bueno y ahí se queda la cosa entonces al final me di cuenta de que internet es como una especie de Mad Max es como la jungla ahí hay de todo y tú pues tienes que aprender a vivir en esa jungla entonces también creo que hay una parte de que en lugar de mejorar únicamente las redes la gente también se va adaptando nos vamos adaptando y vamos aprendiendo a ver esto lo filtro mi cabeza lo filtra esto paso esto es un troll y también es como algo con lo que hay que aprender a vivir porque no todo se puede controlar reprimir o nada es perfecto y de la misma forma que sales a la calle y te pide un claxon y hay un montón de ruido esto es algo con lo que nuestros antepasados no tenían que vivir y nosotros nos hemos adaptado pues el ruido en internet también es eso es ruido y yo creo que en parte si algo de eso tienes razón no te vayas si te ha gustado esta entrevista estoy seguro de que éstas también te van a gustar dale click pero dale click vamos que se acaba dale click chau